Estamos ahora en directo, vía Zoom, al senador por la provincia de Monseñor Nohuel, Héctor Acosta, quien dirige la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Hola Héctor, muy buenas noches. Hola Héctor, queremos agradecer que estés con nosotros y de inmediato preguntar cómo ha sido recibido el proyecto de Loma Miranda Parque Nacional en el Senado. Hay una comisión ya designada, estás a la cabeza de la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué trabajos se hacen a propósito y qué levantamientos hay planificados? Primero, buenas noches a todos, sobre todo a ti, mi amiga querida. Gracias por darme la oportunidad de conversar con tus amigos televidentes. Sí, ya el tema está en agenda, ya fue enviado a comisión y lo hemos visto por primera vez. Entonces, lo tratamos y volverá a comisión nuevamente la próxima semana, Dios mediante. Es un tema al que nosotros le vamos a poner mucho énfasis, porque tú sabes que yo he sido siempre coherente con el cuidado, no solamente de Loma Miranda, sino de todo lo que tenga que ser protegido con nosotros, los seres humanos. Héctor, ¿qué tipo de discusiones o levantamientos técnicos se supone debe hacer esa comisión que han discutido a priori a propósito de cómo técnicamente tiene que decidirse si Loma Miranda debe ser un parque nacional? Tú sabes que hemos llevado a expertos en la materia y, por cierto, ayer falleció uno de sus expertos que llevamos, que fue el señor Tío, que murió de un infarto y fue invitado nuestro por la comisión para que nos ilustrara, ¿no?, sobre esta nueva ley, esta introducción que ha hecho nuestro amigo y hermano y colega Rogelio Genao. Estamos dando los pasos necesarios para que todo salga como manda la ley. No vamos a apresurarnos a tomar decisiones para mandarla al Congreso, sino que vamos a tomar nuestro tiempo, pero hay mucha disposición de que se logre. Héctor, estamos muy agradecidos. Muchos ojos están sobre ustedes. El país tiene un grito con el interés de que Loma Miranda sea parque nacional, así que esa comisión tiene ahora una gran responsabilidad. Pertinentemente, dar respuesta a ese reclamo social. Así que un abrazo y gracias. Amén. Dios te bendiga.